para mí haber conocido la radio fue realmente una experiencia extraordinaria porque de estar casada tuve una mala experiencia tuve que separarme de mi esposo de mis hijos y venir a vivir sola yo me encontraba como abandonada separada de todo realmente muy angustiada y la falta de compañía era lo primordial hasta que así siempre buscando la radio siempre palabras porque siempre fui de de mucha fe pero no encontraba algo que podría llenar mi vida y así fue que una una mañana que me puse a orar le pedía al señor para que por favor me oriente y busqué una emisora buscaba yo una música que me dé paz y así fue que escuchó una dulce voz y quedaba daba mensaje y decía para que podamos comunicarnos con la radio pasó el número y entonces yo me comuniqué y empecé a compartir ese día a día con la radio y a dar un poquito de mi testimonio también pedir oraciones por mí y por mi familia y volví a tener esa esperanza cosa que el ser humano una persona ya me decía vos estás buscando algo imposible pero con a través de los mensajes que escuchaba todos los días volví a tener esa esperanza porque dios es el dios todopoderoso jehová es el dios de lo imposible entonces es como que se me reavivó esa esperanza de que de que si va a ocurrir ese sueño tan anhelado que tengo de volver a restaurar mi familia como toda madre como toda esposa de verdad es el anhelo que uno tiene más cuando uno ama verdad como seres humanos tenemos muchos errores y yo sé de lo que es pasar por una depresión estados muy depresivos muy fuertes y hoy día estoy con mucho más fuerza porque a diario me enriquezco con la palabra he hecho cursos también a través de la radio por zoom que es como que dios me bendijo porque vino hasta mi casa verdad con este tema de la pandemia más aún yo encontrado en mi propia casa amigos con quienes compartir la palabra de dios con quienes me dan esa esperanza porque la palabra la no me enseñó mucho verdad y de lo que dios quiere realmente no es como el enemigo que pone en la mente no servís para nada te abandonaron todo pero sin embargo dios me rescató de eso y yo le doy gracias infinita por haber llegado a conocer a la radio nuevo tiempo porque realmente que desde ese entonces cambió mi vida y yo no digo que los problemas hayan desaparecido de mi vida pero si me siento mucho más acompañada y hace que las cosas negativas desaparezcan de mi mente cuando estoy escuchando los mensajes de los pastores a rato oramos porque casi cada media hora una hora hay momentos de oración y eso me fortifica y eso me levanta todos los días me gusta escuchar mensajes positivos que me ayuden a seguir avanzando cada día verdad y por eso es que más me prendo de la radio y no cambio de emisora porque es ahí donde escucho me me alimento como dije de la palabra y entonces puedo seguir este día a día porque no es fácil uno como dije uno no deja de tener problemas sino que lo que me hace es fuerte y saber que dios me ama antes de nuevo tiempo yo vivía como apagada verdad sin esperanza pero después de conocer a la radio nuevo tiempo empezó a encenderse nuevamente en mí esa esperanza esa llamita que va creciendo cada día porque realmente el día a día es importante y ese día a día está conmigo nuevo tiempo y me acompaña porque antes yo me sentía como abandonada sola estaba depresida estaban llantos no tenía ganas de hacer nada sin embargo hoy día me levanto y lo primero que hago es encender la radio verdad porque ya quiero escuchar qué me tiene dios para este día para mí nuevo tiempo es un cambio de la desesperanza a la esperanza y haber ganado esa alegría de saber que sí tengo una oportunidad